Bueno, estamos con el empresario Alberto Gil, de Cabeña Las Blancas del Finagro. Bueno, un gusto tenerte, hace mucho tiempo que lo estamos, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, muy contento. Acá ya finalizando Palermo, ya queda muy poco. Con un día hermoso, con un gentío impresionante. Así que, realmente estamos muy contentos. Bueno, como siempre, presentando Angus, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Nosotros trajimos... Hacía dos años que no veníamos. Nosotros tenemos ya ocho grandes campeones acá. Y hace dos años decidimos no venir. ¿Dejarle un poco de lugar a otro? No, no por eso, sino porque, como estábamos muy cerca del remate, nos perjudicaba un poco el trabajo de la gente, ¿no? Pero este año, bueno, teníamos tres terneros muy lindos. Y vinimos con los tres terneros y nos llevamos tres banderas. Así que estamos contentísimos. ¿Qué premio sacaron? Sacamos la reservada campeón ternera, sacamos el campeón ternero y sacamos el tercer mejor toro de la exposición. Muy bien, ¿para Delfinagro realmente algo espectacular? Realmente fantástico. Realmente estamos muy contentos. ¿Preparándose para el gran remate, no? ¿Qué hacen ustedes en el campo? Sí, nosotros el día 5 de septiembre hacemos un remate como todos los años, creo que ya acabamos, 21 creo que estamos, que siempre nos ha ido muy bien. Y bueno, este año también ponemos una buena cantidad de animales de muy buena calidad. Nosotros estamos trabajando mucho en genética. Tenemos un concepto que Argentina tiene que producir carne, pero tiene que producir carne de gran calidad. Porque nosotros no podemos salir a competir con mercados que venden otro tipo de productos. En el caso Brasil, en el caso, fíjese, hoy la India es el segundo exportador mundial con búfalos. No nos podemos ir a competir ahí. Nosotros tenemos que realmente hacer carne de calidad para estar en los mejores lugares del mundo. ¿Cómo está Brasil? Porque ha crecido muchísimo en la calidad. Ha comprado mucha genética y en los últimos años se transformó. No, Brasil anda mejor, pero indudablemente ellos tienen un problema de clima, que si tienen un pedazo abajo, toda la zona de Porto Alegre realmente que están produciendo un muy buen producto, pero después el resto del país se les complica por razones climáticas. Cosa que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos acá la provincia de Buenos Aires, que es un lugar excepcional para producir carne, y tenemos las provincias del norte que no llegan a tener los calores que tiene Brasil, entonces se puede producir con Brangus o con Brasford, se puede producir carne de gran calidad. Mientras que Brasil tiene que ir mucho a Nerole, que eso lleva mucho tiempo para terminarlo, y la carne indudablemente no tiene la calidad que el mundo exige. ¿Cómo viste hoy el discurso, presidente? ¿Estuviste? No, yo no estuve acá porque no tenía invitación y aparte, pero lo vi por televisión, yo lo vi excelente el discurso, me pareció, con mucha fuerza, con muchas ganas, diciendo cosas que espero que se cumplen, como que hay que sacar los impuestos, las retenciones a las exportaciones, cosa que es una locura. Yo que he estado durante muchos años recorriendo las principales ferias de la alimentación del mundo por mi otra actividad anterior. ¿Hasta se subsidia? Claro, en todo el mundo uno va a comprar y todo lo que uno compra es subsidiado, y acá le cobramos al que exporta, realmente es una cosa que es inconcebible. Somos diferentes a todos nosotros siempre. Somos diferentes y las condiciones, indudablemente el gasto argentino es enorme, el despilfarro argentino es enorme, entonces la única forma de equiparar los presupuestos es poniendo este tipo de impuestos que son nefastos porque frenan la producción y frenan los puestos de trabajo que son necesarios en el país. Alberto, hablaste de algo que es importante, que tiene que ver con el gasto público, muy pocos lo tocan en el tema del gasto público y es por ahí donde tiene que venir el cambio. Es espantoso, el gasto público es realmente espantoso y es una de las cosas que hay que ver de bajar, de que todo sea más eficiente y que la gente busque más trabajo realmente poniendo un poco de esfuerzo y no yendo a cobrar a fin de mes, nada más. Bueno, y el clima en general, ¿lo ves bien acá en la rural? El clima en la rural está excelente. A punto de entrar al remate general, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos viendo, viendo el mercado macro de la ganadería, es que los precios todavía están muy bajos para el productor. Hoy están haciendo una muy buena diferencia los frigoríficos, están exportando muy bien, los frigoríficos venían de años con problemas de rentabilidad, y acá esto que están viviendo, este año que están viviendo, les va a permitir invertir en poner al día las plantas, que algunas estaban quedando obsoletas. ¿Vino bien el frigorífico de Azul? Vino bien el frigorífico de Azul, yo creo que es un frigorífico nuevo, han invertido muchísimo, están trabajando muy bien, ha dado trabajo a casi creo que 700 personas, que para Azul es un montón, así que estamos bien. Pero nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo la carne alrededor de 2 dólares y 70 el kilo, y Brasil está ahí, Paraguay está a 2.80, y Uruguay está a 4 dólares. Mostrado en Europa está a 9, 10 dólares. Claro. Entonces nosotros necesitamos un... La empresa grande más o menos la peleamos, pero el productor, que son la mayoría, el mediano y el chico, necesitan por lo menos en este momento un 20, un 30% más de precio para poder tener un negocio rentable. Y porque eso, ¿qué está haciendo en este momento? Que como se está pagando muy bien la vaca para ir a China, mucha gente se está desprendiendo de vacas. Y yo le digo a veces al frigorífico hablando con ellos, por supuesto que no me dan ni cinco de bolilla, pero muchachos, si la gente saca las vacas, sin vaca no hay un ovillo. Entonces cuiden las vacas. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que siempre vemos, sobre todo en el empresariado, últimamente estamos viendo lo próximo, el día a día y no más allá, y es lamentable esto. No, no, tenemos que pensar en el país del futuro. Planificar. Claro, tenemos que planificar para... La economía no se planifica para mañana, hay que planificarla con tiempo. Vos fuiste un misionario porque cuando saliste del supermercadismo, cuando no valía nada la carne, fuiste comprando tanto hectáreas como ganado, y claro, era irreal el precio, y siempre que comprá con lo está barato, ¿no? Claro. Yo siempre comento que el primer campo que compré, que fue en azul, lo compré en el año 85, estaba el fonsín de presidente, y llenar el tanque de nafta de la camioneta costaba un ternero, el tesoro que había en ese momento con el precio de la carne. Después las cosas cambiaron, años buenos, años malos. Son momentos que hasta regalaban los terneros, ¿verdad? Sí, el ternero, por ejemplo, el ternero holando, se sacrificaba, no lo quería nadie. Hoy el ternero holando lo buscan como... No, ha cambiado, todo cambia. Es lo que yo muchas veces le digo a... Así a los... Y mucho a los muchachos que trabajan con nosotros, los muchachos no se pueden seguir haciendo lo que se hacía hace 20 o 30 años, porque el mundo cambia, y uno tiene que cambiar con el mundo. Si uno no cambia con el mundo, queda aplastado. ¿Y el futuro, cómo lo ves de la ganadería del campo? No, no, yo lo veo bien. El futuro de la ganadería argentina es bien, porque la carne es el alimento más preciado que hay en el mundo. Y que puedan producir carne vacuna y carne vacuna de calidad hay muy poco. Estados Unidos está full, Australia está full, Nueva Zelanda está full. Y la demanda va creciendo porque... La demanda va creciendo. Va creciendo las capas medias. Y van cazando las capas medias y va creciendo la población mundial. Entonces, la demanda va creciendo. Hace unos años, cuando se hizo acá el Congreso Mundial de Carne, que vinieron creo que de 80 países, se hizo acá en la Rural, debe hacer 7, 8 años, no me acuerdo bien. Había una consultora francesa que la trajeron a exponer sobre el tema carnes, dijo, señores, en 20 o 30 años la carne vacuna va a valer como el caviar. Yo, no sé si lo voy a ver, pero no creo, pero espero que alguno lo vea. Alberto, muchas gracias. Bueno, volver a invitar a la gente, estamos saliendo no solamente en Azul, sino también a La Barría, Necochea, Tandil, que decirle de vuelta a la gente, que día es el remate. Ah, no, bueno, el remate, el primer remate que hacemos en 5 de septiembre, en la ruta 3, kilómetro 331. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana, 11 y 30, empezamos con la venta de baquillones en Los Corrales. Este, un remate que siempre te anda muy bien, y viene muchísima gente, es muy cómodo. Después tenemos otro remate en Carlos Casares, el día 17, también de septiembre, en la Sociedad Rural de Carlos Casares, que va a ser el tercero que hacemos ahí, y que las últimas dos veces, que las dos veces que lo hicimos anduvo muy bien. Así que... Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.